Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es Misterio y Terror en Six Flags México. La madrugada de este miércoles 20 de julio, la cuenta de Instagram de Six Flags México transmitió en vivo lo que parece ser una persecución que ha dejado a todos los usuarios de las redes sociales desconcertados. En una transmisión en vivo que duró aproximadamente dos minutos y quedó colgada en la cuenta de Instagram de Six Flags México, se pueden ver las piernas de un joven correr desesperadamente mientras jadea, como si alguien lo fuera persiguiendo. En el video no se escucha nada más que la misma respiración del joven, quien viste un short y tenis color rojo. La persecución parece darse en la calle, pues en el clip en el video solo se ve el piso de cemento y un poco de basura, mientras el joven corre con desesperación, con un aliento agitado. Antes de finalizar el video, se puede ver a la cámara aparentemente caer, aunque no se sabe si junto a la persona, dejando una imagen fija hacia el piso y sin ningún tipo de detalle que brinde más información al respecto. Usuarios de las redes sociales comienzan a especular sobre el motivo del video, pues hay quienes aseguran que solo se trata de una campaña que dará paso al mes del terror en el parque de diversiones. Sin embargo, hay otras personas que se cuestionan la seguridad y el desenlace del joven que grabó dicho video, pues la grabación termina de forma abrupta y extraña, sin conocerse el desenlace de esta aparente persecución. Hasta este momento se desconoce el origen del live, de la transmisión en vivo, pues el video sigue en la cuenta de Instagram, y el parque de diversiones no ha emitido comunicado alguno. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Marita! ¡Marita, 시간이 todo un día en el parque de diversiones en el mundo! ¡Nos vemos! ¡Marita! ¡Marita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?